Noticiero Ciudadano En los últimos 10 años, miles de ecuatorianos se han beneficiado con vivienda digna. La provincia de Esmeraldas recibió nuevas ambulancias para atención de emergencias. Bancos privados deberán acoger nuevas disposiciones sobre el dinero electrónico. Y en lo internacional, en Siria la planta de agua de Damasco será reparada. Amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por iniciar su mañana junto a nosotros. De inmediato damos inicio con la información. Esmeraldas recibió nuevas ambulancias para atención de emergencias. Esto gracias al trabajo coordinado del Gobierno Nacional y de la solidaridad de nuestros migrantes. Migrantes ecuatorianos residentes en Canadá, bajo la coordinación y aporte del Gobierno Nacional, donaron cinco ambulancias para operar en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y los sismos recientes en Esmeraldas. Se entregaron tres ambulancias a la provincia de Manaví y dos en Esmeraldas, las cuales fueron pintadas, adecuadas y completamente equipadas con modernos instrumentos por parte del Ministerio Coordinador de Seguridad, con el objetivo de que estén 100% operativas. Además, el ECU-911 distribuyó equipamiento de radiocomunicaciones para fortalecer la atención de emergencias. El ministro César Navas, junto a la vicepresidenta de la República, Sandra Naranjo, realizaron la entrega de las llaves de las ambulancias a los alcaldes y comandantes de bomberos de las poblaciones beneficiadas. Tras el terremoto del 16 de abril de 2016, el Gobierno Nacional ha llevado adelante acciones de primera respuesta y de reconstrucción con medidas focalizadas, con el apoyo de la comunidad internacional y la solidaridad de nuestros migrantes ecuatorianos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En esta década ganada, decenas de ecuatorianos han accedido a una vivienda digna, la misma que ha permitido mejorar su calidad de vida. El abandono y la indiferencia quedaron en el pasado. Ahora son miles las familias ecuatorianas que disfrutan de una vivienda digna, gracias a la voluntad política del Gobierno de la Revolución Ciudadana, el cual también ha desarrollado grandes ciudadelas que cuentan con entornos seguros, áreas verdes comunales, recreativas y servicios básicos completos. A la fecha existen más de 300.000 viviendas entregadas a nivel nacional, 109 proyectos de reasentamiento de ciudadelas y barrios a una vida digna. Gracias a este proyecto de nuestro presidente se cumplió este sueño tan enalado que era nuestra vivienda. Solo para nosotros era un sueño, solo veíamos en televisión, lo veíamos en Quito, Guayaquil. Hoy lo tenemos en vainilla. ¿Y gracias a quién? A la Revolución Ciudadana. El Gobierno Nacional también ha entregado más de 300.000 bonos de vivienda, los cuales constituyen un incentivo económico dirigido para que la ciudadanía pueda financiar la adquisición de una vivienda, casa o departamento que forme parte de un proyecto inmobiliario de interés social aprobado por el MIDUBI. Asimismo, más de 149.000 familias se han beneficiado con préstamos hipotecarios. Recibimos el bono que gracias al presidente vamos a tener ahora casita propia, casita nueva. Mi casita era de caña, pero gracias al señor presidente vamos a tener una casita de cemento. Sí, cómo cambia la situación, ¿no? Tantos años esperando a la casita, pero gloria a Dios ya nos salió. El presidente se acordó de nosotros. De igual manera, la construcción de comunidades del milenio han mejorado la calidad de vida de centenas de personas, pues son espacios que disponen de viviendas, escuelas y centros de salud para familias que jamás se beneficiaron de las rentas petroleras en sus provincias, principalmente en la Amazonía. Esto solo es una muestra de la transformación del Ecuador en estos 10 años de gobierno. Sin duda, una década ganada. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A propósito de la conmemoración de los 10 años de la Revolución Ciudadana que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, Dori Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País, en una entrevista para Teleciudadana, destaca que este evento será una verdadera fiesta democrática por los logros alcanzados en esta década ganada. Varios son los actores que han sido testigos del cambio que ha vivido el Ecuador en estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, proceso que ha estado caracterizado por la equidad, dignidad e igualdad de oportunidades. Dori Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País y quien ha participado activamente durante este gobierno, destaca algunos de los logros alcanzados, los cuales, según Solís, permanecen latentes en la memoria de los ecuatorianos. El reconocimiento a los logros de esta década ganada realmente es algo que habla de la conciencia del pueblo ecuatoriano. En general, el pueblo ecuatoriano no quiere volver al pasado, quiere, como señalo, fortalecer este proceso de cambio donde se han adquirido muchísimos derechos para aquellos que eran los postergados de siempre en el país. Hoy no tenemos niños trabajando en los basurales, hoy no tenemos niños en trabajo infantil ni en mendicidad, tenemos dos millones de hogares que salieron de la pobreza, tenemos un país sembrado de escuelas, de educación pública, de calidad y acceso para todos, de salud, de buena vialidad, de iniciativas productivas y estratégicas muy importantes como las ocho hidroeléctricas y creo que hay un gran reconocimiento. Respecto a la celebración que se llevará a cabo este 15 de enero en Guayaquil, Solís manifestó que será una verdadera fiesta democrática y enfatizó que no será un acto de proselitismo, esto en referencia a la coyuntura política que vive el país. El 15 de enero es una fecha emblemática, es el momento en el que celebramos 10 años de este proceso de cambio del país y por supuesto estaremos todos los actores que hemos participado en esta década, en esta década que ya es leyenda que yo creo que le ha hecho pionero al país en muchos aspectos. No es un acto proselitista, no es un acto partidario, es un acto ciudadano, es un acto, digamos, de todos los actores de la década y con todo derecho, sin violar ninguna norma legal, nos reuniremos masivamente, militantemente, multitudinariamente para también homenajear a nuestro presidente que ha sido el artífice, el conductor de esta gran década para el país. En esta década, más de 1.900.000 ecuatorianos salieron de la pobreza. Somos el país que mejor aprovechó el ingreso petrolero y lo convirtió en desarrollo y en bienestar para sus ciudadanos. Esta concentración masiva por los 10 años de la revolución ciudadana será un reconocimiento a los grandes cambios alcanzados, los cuales han llevado a que Ecuador sea un referente en la región. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hacemos la primera pausa de esta mañana, pero al volver le contaremos cómo funciona el sistema de alerta temprana del EQ911. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El Gobierno Nacional, a través del MAGAP, implementará un sistema de riego por goteo en Paltas. Esta herramienta beneficiará a 131 productores. 131 productores de la parroquia Lourdes Cantón Paltas son beneficiados con el sistema de riego por goteo, el cual conlleva a reducir desperdicios de agua e incrementa la productividad. Esta iniciativa forma parte del programa del Buen Vivir Rural a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, con una inversión de 739.341 dólares. El sistema de riego contribuye a mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias integrantes de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Cocha San Vicente. En los componentes del proyecto constan el fortalecimiento organizativo, mejoramiento vial, protección y conservación de la microcuenca abastecedora de agua. Adicionalmente, como parte del sistema de riego, se instaló un paso elevado de 116 metros de luz para beneficiar a nuevas familias. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Decenas de pequeños y medianos productores del país son proveedores directos del Estado. Esto a través del Servicio de Contratación Pública CERCOP. Y él les ha permitido dinamizar su economía. En Ecuador, las compras públicas se convirtieron en el motor de la economía nacional, dinamizando los sectores productivos a través de las preferencias otorgadas a los emprendedores locales. Los catálogos inclusivos son una herramienta del Servicio Nacional de Contratación Pública, mediante el cual los pequeños y medianos productores ofertan sus servicios en áreas como limpieza, textil, alimentación, entre otros. Los catálogos inclusivos permiten tener registrados más de 10 mil asociaciones cooperativas o emprendedores que prestan sus servicios al Estado de manera automática, electrónica y de forma transparente. De acuerdo al CERCOP, al momento existen 18 catálogos inclusivos con más de 531 productos diferentes, que son la primera y única opción de compra para las instituciones públicas. Un ejemplo de ello es el programa Hilando el Desarrollo, el cual desde 2007 ha permitido que pequeñas asociaciones textiles fabriquen los uniformes para el sector público. Nosotros en sueños podríamos haber estado participando en lo que son uniformes hospitalarios, porque eso daban siempre las grandes fábricas. Estoy realmente agradecido al CERCOP que nos catalogaron y nos dieron una oportunidad para poder trabajar. Asimismo, a través de Ingeniatec, se evitó la salida de 740 millones de dólares por concepto de importaciones, pues ahora se compran los productos elaborados en el país. Esto además rompe la dependencia tecnológica con otros países. Se fortalecen los procesos de transferencia tecnológica y se aseguran fuentes de empleo en las industrias. Por ejemplo, tapas de pozos y rejillas que estamos nosotros produciendo en este momento, en este momento nosotros estamos alrededor del 80-85% de valor agregado ecuatoriano. Tomando en cuenta y tomando en consideración que el gobierno nos ha permitido poner como materia prima principal, que es la chatarra, de origen nacional. De esta manera se adjudicó a la economía popular y solidaria 120 millones de dólares y se fomentó la creación de 100 mil puestos de trabajo para emprendimientos familiares, asociaciones y emprendimientos productivos en todo el país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El EQ911 pone a prueba el sistema de alerta temprana SAT en Manaví, con el objetivo de que la ciudadanía conozca el funcionamiento de las sirenas que alertarán la presencia de eventos adversos, como tsunamis o desbordamientos de represas. Esta primera prueba se llevó a cabo en el Cantón Pedernales, que es parte de los 22 cantones de la provincia Manavita, que cuentan con cinco puntos SAT instalados y conectados con otras entidades, que serán parte del monitoreo constante de estas alertas, como el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. En total son 93 puntos del SAT que el Gobierno Nacional instaló en Esmeraldas y Manaví, provincias que fueron afectadas con el terremoto del 16 de abril del 2016. Con el objetivo de evitar abusos de operadores económicos, los bancos privados deberán acoger nuevas disposiciones sobre el dinero electrónico. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado anunció nuevas medidas preventivas sobre el dinero electrónico, a las que deberán acogerse las 14 instituciones financieras que pertenecen a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. La resolución establece el cese de las presuntas prácticas anticompetitivas a fin de evitar, corregir y eliminar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, garantizar la eficiencia en los mercados y el bienestar general de los consumidores y usuarios de las presuntas conductas investigadas, absteniéndose de realizar y difundir por cualquier medio impreso, televisivo o de redes sociales, criterios que inciten o persuadan negativamente a la entrega o implementación del medio de pago denominado dinero electrónico. De esta manera, los usuarios del sistema de dinero electrónico podrán enviar y recibir transferencias desde y hacia cuentas en el Sistema Financiero Nacional directamente, siempre y cuando así lo hayan solicitado. Además, las instituciones financieras y las entidades de servicios auxiliares deberán prestar las facilidades necesarias a fin de que los usuarios, por medio de su tarjeta de débito o crédito, puedan realizar recargas o transferencias de valores a su cuenta virtual de dinero electrónico. Para el efecto, el Banco Central pondrá a disposición la interfaz de programación de aplicaciones. El objetivo es facilitar las aplicaciones de transacciones y dinamizar y diversificar los mercados. Hacemos la segunda pausa de esta mañana. Al regresar tendremos el resumen de las noticias internacionales. Ya regresamos. El jefe de la ONU aseguró que el orden internacional está bajo amenaza y es necesario tomar acciones para evitar posibles guerras. El nuevo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el martes que el organismo ha fallado en sus intentos de prevenir guerras en el mundo y pidió un nuevo enfoque para atender los conflictos. Las Naciones Unidas fueron establecidas para prevenir guerras al unirnos en un orden internacional basado en reglas. Hoy ese orden está bajo una grave amenaza. En su primer discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres destacó la necesidad de unificar a la organización para hacer frente a los retos mundiales como las guerras en Siria, Yemen o Sudán del Sur. Mientras las causas de las crisis están profundamente entrelazadas, la respuesta de la ONU permanece fragmentada. Guterres, de 67 años, fue primer ministro de Portugal y alto comisionado para los refugiados de la ONU. Observadores y diplomáticos esperan que el político lusitano tenga un rol más activo que su predecesor, Ban Ki-moon, quien delegaba la mayor parte del trabajo de mediación a sus enviados especiales. Tras una semana sangrienta que dejó casi un centenar de internos asesinados, las autoridades brasileñas emplearán las fuerzas para contener la crisis en la cárcel. Brasil desplegó el martes 200 efectivos de la Fuerza Nacional para intensificar la seguridad en los estados norteños de Amazonas y Roraima, donde casi un centenar de internos fueron brutalmente asesinados en varias prisiones la semana pasada. 100 elementos de esta unidad especial, compuesta por militares, civiles, bomberos y expertos en seguridad, fueron enviados a Manaus, capital de Amazonas, mientras que otros 100 llegaron a Boavista, en Roraima. Su misión es apoyar y ayudar a la defensa de los presidios, la defensa externa y la seguridad en la ciudad y todo el estado de Roraima. Unos 33 presos murieron la madrugada del viernes en un enfrentamiento registrado en la cárcel de Boavista. En la noche del domingo primero a lunes 2, otros 56 internos de la cárcel Anicio Yovim de Manaus perdieron la vida en un sangriento motín en plena guerra entre grupos criminales por el control del narcotráfico. Asimismo, las autoridades informaron de otros cuatro asesinados en otra cárcel de Manaus el domingo pasado. La Fuerza Nacional también colaborará en la búsqueda de los 114 presos que siguen fugitivos de los 184 que huyeron durante el motín a inicios de año. La planta de agua de Damasco será reparada. Esto después de que el gobierno y los rebeldes llegaran a un acuerdo. En Siria, gobierno y rebeldes llegan a un acuerdo para reparar la planta que suministra el agua a Damasco. La instalación que se abastece del río Varada no funcionaba desde finales de diciembre. Se encuentra en la región de Guadibarada y suministra agua al 70% de los habitantes de la capital y sus alrededores. El gobierno sirio acusa a los rebeldes de haber contaminado con fuel y aceite de motores las reservas de agua. Los insurgentes lo niegan y aseguran que la planta fue destruida por los bombardeos del régimen. Tras la toma de Alepo, las fuerzas de Al-Assad y la milicia chiíl ibanesa Hezbollah llevan a cabo una ofensiva en la zona para echar a los rebeldes y retomar el control de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la capital siria. Fuertes lluvias ocasionaron inundaciones al sur de Tailandia, dejando a sus habitantes atrapados. 31 personas han muerto por las torrenciales lluvias en Tailandia. El sur del país vivía el miércoles su décimo día de inundaciones que han dejado a la población entre escombros de casas y campos destrozados. La región no es accesible por tierra tras el hundimiento de dos puentes y el corte de tráfico ferroviario a 300 kilómetros de Bangkok después de que la lluvia arrancara los rieles. Algunas importantes regiones turísticas que generalmente tienen tiempo seco y cálido en esta época del año se han visto fuertemente afectadas. Las lluvias han dejado 360 mil casas inundadas y a más de un millón de personas damnificadas que ya reciben ayuda del gobierno. En Australia, los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a 20 personas que quedaron atrapadas en una montaña rusa. Literalmente colgadas en lo más alto de una montaña rusa, así se han quedado una veintena de personas en el parque temático Warner Bros. de la turística Gold Coast australiana. La mayoría fueron rescatadas sin problemas, pero para bajar a las cuatro últimas personas del lugar donde estaban a más de 20 metros de altura, tuvieron que intervenir los bomberos. Este lugar se encuentra apenas unos kilómetros del parque Dream World, en el que cuatro adultos perecieron en octubre en un horrible accidente cuando sus cuerpos quedaron atrapados en la maquinaria de una de las atracciones. Con esta información llegamos al final de la primera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado, nos veremos mañana en una nueva cita.